Dios les bendiga, Dios les bendiga, les bendiga. Aquí estamos recibiendo dos cajas de parte del Ministerio de Cairos, Estados Unidos. Aquí vamos a... Su nombre y su nombre de identidad. Vamos a poner aquí Ramón. Tonia. Está en trabajo, ¿ah? Ahí está, miren. La firma. La firma. La firma. Ajá. ¿Una foto? Sí, poneme la pala ahí de las dos cajas. Ajá. Excelente. Hemos recibido las dos cajas para poder... Beneficiar a varias personas, ¿verdad? Que fueron afectadas por... El huracán. Los dos huracanes, ¿verdad? El idiota y esta. Estas son bendiciones que han estado pendientes y vamos a... Vamos a entregarla. Sí, vamos a entregarla. Sí, vamos a entregarla. Sí, verdad, gracias, gracias. Gracias al Ministerio... Cairos, Estados Unidos, por tomar en cuenta las necesidades que hay aquí, en esta zona. Gloria al Señor. Gracias a la vida de la hermana Tania Castro. Por ser la persona de enlace, la persona que canalizó esta ayuda, que tocó puertas allí en el ministerio. Dios le bendiga poderosamente. Y ha sido una bendición poder recibir estas dos cajas. Entonces, pues, no sabemos que viene ahí, ¿verdad? Y gracias, gracias al Ministerio Cairos, ¿verdad? Gracias a la vida de esta hermana Tania Castro. Vuelvo y repito, fue la persona de enlace para que esta bendición haya podido llegar hasta aquí a la ciudad. Ya la recibimos y, pues, tenemos autotrabajo, ¿verdad? De poder, este, ordenar bien, porque queremos, este, compartir, ¿verdad? Dividir la bendición y darla a personas, ¿verdad? Que realmente, este, necesitan de esta bendición, ¿verdad? Lo que venga ahí, eso es para las personas afectadas. Ya muchas personas les ha ayudado. Ya muchas personas, otros canales les han ayudado. Vamos a buscar personas que necesiten, ¿verdad? Y varias que nosotros, pues, nos comprometimos, dimos la palabra que le íbamos a ayudar, ¿verdad? Así que, gracias, gracias, y aquí están, aquí están las cajas, verás, como pueden ver, son, son dos, dos cajas, ¿verdad? Son dos cajas. Ya llegaron las cajas, mire, soy. Que lo estoy viendo. Sí. Gracias, Señor, ¿verdad? Que Dios nos está bendiciendo. Sí, bendición de las personas. Gloria al Señor. Aquí tenemos unas Biblias también, unas Biblias que nos donaron. Y tenemos la otra caja aquí, que la envió la hermana María Esteliz, ¿verdad? Esa caja se va a compartir también. Son tres cajas que vamos a compartir, ¿verdad? Así que, damos la honra y la gloria al Señor, porque las personas han confiado en nosotros, en poder, este, distribuir estas, estas bendiciones. Ah, calrecito, gracias. Ya están, ya están las dos cajas. Gracias al Señor. Pues, tenemos bastante, suegra, tenemos bastante trabajo. Tenemos bastante trabajo aquí para bendecir la gente. En familia. Sí, en familia. Tengan muy buenos días. Yo me gozo con esto que me llegan a mi yerno. Yo me gozo con todas estas ayudas que le llegan. Esta bendición que llegue y que Dios multiplique estas bendiciones. Y que sepa la honra y gloria al Señor para seguir más adelante en la obra de Él. Porque yo me gozo en las cosas del Señor. Porque Dios ha hecho muchos milagros en mí y en mi familia y está haciendo todavía. No ha terminado la obra. Y esto se sigue porque hasta que el Señor venga, la palabra dice que hasta que el Señor venga se va a terminar esta carrera. Y entonces vamos a seguir más adelante y más adelante para hacer que terminemos esta carrera. Porque esta carrera se sigue de los valientes de Dios. Sí, estas ayudas las vamos a distribuir nosotros en familia. Vamos a estar con las cuñadas, con mi esposa. Vamos a estar ahí trabajando duro para poder hacer la entrega de estas ayudas. ¿Verdad? Que ha estado pendiente. Le hemos estado esperando. Estamos todos en familia, todos en familia trabajamos y cada quien de mis hijas con mi yerno van a dejar a las familias que necesitamos. Los pies trabajan con él. Y gracias a Dios, pues, estén pendientes. Y gracias al comentario de Gilberto González. Dice, buenos días, Pastor Ramón. Bendiciones. Siga adelante. Amén. Esto solo para adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Sí, amén. Y gloria al Señor, gloria al Señor, porque estas personas dedicaron tiempo, energía, dinero para poder enviar estas bendiciones. ¿Verdad? La hermana Estelí, usted la conoce, ella envió esa caja. Sí, ella envió esa caja y nos dio ropa para nosotros, ¿verdad? Para la familia. Y que bueno, Dios la bendiga poderosamente y las personas que colaboraron, ¿verdad? En ayudar a María Estelí. Sí, pero están todavía las cajas que no se han rotado porque mi hija anda en un mortuartes, le murió la mamá al suegro que era. Sí, esta es la caja, ¿verdad? Esta es la caja que, ¿verdad? Es la caja y esas dos cajitas que son comida enlatada, ¿verdad? Esa es la bendición que la traímos de Jutiapa, ¿verdad? De Jutiapa, sí. Sí, entonces esa se distribuyó entre varias personas, eran ocho cajas. Amén. Y también estas Biblias. ¿Eran entre tres personas, verdad? No, más, se compartió a más personas. Ah, está bien. Sí, al principio eran para tres, pero había más personas que también necesitaban. Amén. Y gloria al Señor, pues, Dios da para todos. Amén. Y que Dios los bendiga poderosamente, ¿verdad? A las personas que colaboraron. A las personas que están bendiciendo para esta familia, para la familia que necesitaban ahorita. Que Dios los bendiga más y más. Y que no se aburran que Dios los va a seguir bendiciendo. De mandar estas bendiciones. Que estas bendiciones son que Dios las ha mandado y Dios les ha tocado el corazón a ellas para seguir bendiciendo a la familia. Sí, y también bendecimos al Ministerio Cairos. También a todos, a todos los que ayudan. Estamos bendiciendo a todos. El Ministerio Cairos envió, ¿verdad? A los hermanos estas dos cajas. Amén. ¿Verdad? La persona de enlace fue la hermana Tania Castro. Amén. Aguilar, ¿verdad? Ella, pues, gestionó esta ayuda y la envió para acá. Que nosotros somos, este, este, bien conocidos con ella. Estudiamos en la misma escuela misionera Team Mission. Y, y ella me llamó y me dijo que, que podía yo recibir, este, este, dos cajas. Ella sintió en su corazón, este, enviarlas. Porque ella vio, ella vio las necesidades que hay acá. A través del canal Manos Extendidas Tocoa. Y, y gracias, hermana Tania, por el esfuerzo. Sepa que muchas familias van a ser beneficiadas y le van a agradecer mucho el esfuerzo. Porque ahí, ahí hay bastante tiempo, energía y aún dinero. Porque yo no estoy pagando por, por el envío. No que ella buscó maneras para poder pagar el envío. Esto está multiplicado con ella, más Dios va a bendecir más y más. Va a ser multiplicado. Todo lo que, todo lo que la gente es el esfuerzo, Dios está multiplicando. Desde ahorita empezó ya la multiplicación y va a bendecir más y más. Y así quisiera yo también, porque yo ya tiempo estoy, de verdad, con mi plaza. Ya tiempo estoy, que Dios, estoy esperando. Yo sé que no me va a dejar Dios avergonzada. Y estoy esperando. Y yo espero y espero. Yo no me va a dejar avergonzada. Yo sé que estoy esperando. No, espere con paciencia. Yo estoy esperando. Que algún día Dios me va a bendecir. Dios no se olvida de nada. Nosotros seamos olvidados, pero Dios nunca olvida. Sí, a veces hay personas que se desesperan. No, no hay desesperarse. Y nosotros lo canalizamos. Nosotros lo hacemos el video y la persona sabe si va a ayudar o no. En qué tiempo. Pero Dios va a tocar el corazón. Sí. Dios va a tocar el corazón. Yo sé que Dios. Yo en las manos de Dios ya lo puse eso y Dios va a probar. Así es. Así es, sí. Dios va a probar. Pues estén pendientes porque de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar duro para poder entregar estas ayudas, ¿verdad? Y gloria al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Sí, amén. Sí, ahí está el camión que envió la ayuda, ¿eh? Sí. O sea, este, gracias, gracias. Ahí está, mire, lo que me quieren conocer. Ahí está, mire, Pastor Ramón Antonio Castillo, aquí desde la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Hemos transmitido en vivo a través del canal Manos Extendidas Tocoa a través de Facebook. Se va a transmitir en YouTube, ¿verdad? Y gracias, gracias al Ministerio Cairos, ¿verdad? Donde está la hermana, la sierva Tania Castro, ¿verdad? Desde aquí desde la ciudad de Tocoa, gracias a Dios, bendiga poderosamente, ¿verdad? A todos. ¿Hace va el camión? Gracias, gracias. Este... Estoy peinando, ¿verdad? Sí, entonces, gloria al Señor. También agradecemos la vida de esta hermana María Estelí por enviar esa caja y por también darnos ropa a la familia, ¿verdad? A todas las cuñadas, a mi esposa, a mí, a las hijas, y qué bendición, me dijo, pues, este... Mire que le sirve a usted primero, primero su familia, y gracias, gracias. La verdad ya... Ya recibimos las cajas y gloria al Señor, así que, este... Estén pendientes, ¿verdad? Estén pendientes para recibir esta ayuda, tal vez no alcance para... Ah, sí, sí, gracias por el café. Sí, gloria al Señor. Cabecito. Bueno, los dejo. Gracias, gracias por todo y... Estén pendientes. Saludes, saludes. Sí. Sí. Ahí están las dos cajas, ¿verdad? Las dos cajas que vinieron del Ministerio... Cairos. Y esta de parte de... Eh... María Estelí. Con sus amigos, personas cercanas. Llevaron la colaboración. Y aquí en estas dos cajas, tiene... Este... Comida... Enlatada. Eh... Antonio Rodríguez, qué vida. Así es, hermano. Estas bendiciones estaban ahí pendientes. Venían en camino. Y ya la... Ya llegaron y... Y gloria a Dios, en buen tiempo. Regalo de Navidad para... Varias familias. Sí. Este... Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Dios sea la... La honra y la gloria. Sí. Así que... Saludes, saludes a todos y... Eh... Los dejo. Sí. Gloria al Señor. Olco. Oh. ¡Gracias! Hola.